Cuando fuimos a México en el 68 nos regalaron en gratificación del grupo de los indios colombianos, con su abarca y su mochila, nos decían ellos, en México nos decían así, entonces nos regalaron la medalla esta, así que se la dieron al director del grupo que era Toño, así que entonces él decía que se la dieron a él, que se la ganó él, y Eduardo, un muchacho que el doctor Aparo Barrera fue por los lados de Acapulco y tuvo un accidente en una pierna y tuvo que venirse para aquí, para Bogotá, y entonces dejó recomendado a Eduardo, Eduardo le tocó ir a representarnos a nosotros el día de que regalaron la medalla esta, entonces cuando lo vio a él diciendo que se había ganado una medalla que le habían dado a él, y le dice, Eduardo le dice, no, te regalaron a ti, no, se la regalaron al grupo, y claro que como tú eres el director del grupo, te la dieron, ¡Ah, eh, pañamo! ¿Quién dijo que hay copa? ¡Maldita, si hacerme la gané yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Los gaiteros eran fregados, maestro? El, el, el... Toño, sobre todo. El, el... Toño, sobre todo. Y Juan también. Juan era un poquito así, mas que a uno, pero no, no era así como Toño. Es que Toño se creía él el berraco, porque como ellos le dieron la importancia esa de que él era jefe, y él era el que hacía todo, ¿eh? Y él que le regalaron una vez un pavo, le regalaron una ternera, y él la cogió, le la dieron huele, como la medalla. Maestro, y... ¿Por qué salieron ustedes, o sea, por qué ustedes abrieron de Toño Fernández? No le digo que él no quiso ya, porque cuando los polimiros él sacó su grupo, porque ya cuando él, que no lo buscaban, porque creían que él estaba por allá, sacó su grupo. Y entonces me dijo a mí, en buena forma, me dijo él, digo, no, está bien. Y que nosotros, entonces, sacó el ley y entonces mandó una carta a CBS diciendo que le quitaran el nombre ese a nosotros. Los hermanos hablaran conmigo de Gaitero de San Jacinto, y Gaitero de San Jacinto era él, su agrupación. Entonces, en TV se le dijeron que hiciera él lo que quisiera hacer, pero que ellos tenían ese nombre registrado de Gaitero de San Jacinto. Y ellos le habían dado ese nombre a los long plays de Gaitero de San Jacinto, así que... Y como él no estaba grabando con la casa, así que él que pusiera a su otro en su nombre, y nosotros habíamos cedido. Yo fui a ver si teníamos algo de regalía, y el doctor Muñoz me dijo, Cato, tú te atreves a cantarle a Juan y a José. Digo, sí, señor. Y qué viniste? Digo, no, yo vine a ver para si hay algo de regalía. Cuando eso era Doralú, era del departamento de regalía, me llevaron de Rosalía, de Doralú, Doralú. Ve a ver si Cato tiene aquí, los Gaiteros tienen algo. Dice, no, sí, aquí hay una plata. Y para los cuatro, como nosotros partimos la regalía igual. Digo, bueno, yo lo que hay ahí, lo de José se lo llevo y lo de Juan, pero lo de Toño sí no. Porque me vaya a salir Toño después que lo de él era más. Con problemas, así que yo llevo lo de Juan. Dice, bueno, entonces tú te llevas eso y vas allá a San Jacinto y hablas con José y Juan. Si ellos quieren venir contigo, tú vocalizando. Digo, bueno, jugué allá a San Jacinto y les dije. Y entonces, y nadie fuimos a Andeliese y así que entonces llegué y llamé al doctor Muñoz, jugué a Telecom. Los llamé, doctor, están los muchachos, ellos están listos y tenemos temas para grabar. Así que ya vamos los seis, vamos tres, dos de esos, tres de estos presentos conmigo y los tres están haciendo. Así que somos seis. Se dice, bueno, entonces venga, ¿a dónde nos va a mandar los pasajes? Usted nos mandó los pasajes acá a Boca Grande. Y a los dos días me los mandé y yo fuimos a buscar. Y lo que, lo que llamé a San Jacinto y les dije. Así que viajamos y grabamos. Que fue, de grabamos a, a Celestina, que es doctor, doctor Pablo López, el tambolero. Pablo López, ¿verdad? Pablo López, y en la carátula del longplay está hasta Pablo López. Pablo López grabó dos longplays con nosotros, este tambolero. Y entonces decía que, ¡ah, carajo! ¿Quién dijo que es Pablo López tambolero? Vea que, y ese romper y salió, Pablo López, ¿y él dónde aprendió tocar tambor? ¿Aquí? No, que como el cajero, el cajero, el cajero de Vallenati, se acomodó con la gaita. Y él llevaba el texón y ese nos acompañó. Nosotros grabamos que, que por sea, que ahí está la, 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 está la una muchacha, una, una muchacha, si está en una foto, de un longplay y está una modelo con nosotros. Maestro, ¿usted recuerda que en aquella época aquí en Bogotá, la gente le gustaba la música de gaita? En esa época? Sí, 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 le gustaba, le gustaba bastante, sí, lo que pasa es que no había plata ahí, y entonces no había tanta comida como ahí ahora, que por eso el doctor Manuel Idelia, pues había gente que nos buscaba para que nosotros fuéramos a tocar por ahí, por ahí, pero ellos no querían, el doctor Manuel Idelia nos decían, no, ustedes no pueden andar tocando así, porque entonces nosotros los traemos para, y llevarlos a un teatro, el Teatro Colón, ahí sí, y llevarlos a los, de estadio, y yo hice, para que ustedes, ustedes actúen, y a la media torta, y eso es para nosotros ganar plata con ustedes, pero si ustedes ahí van, no los van a ver, entonces, donde vayan, porque en cualquier parte lo ven. nosotros, nosotros cuando lleguemos para Randiase, nos íbamos de Toto, que Toto tenía tambores, nos íbamos sin tambores, y ya no desconfiaban, que nosotros estábamos, nos aparecíamos, allá en la casa de la señora Daniel Basanta, entonces, el señor Daniel Basanta, él murió, verdad, él murió, sí, murió, ahí vamos a vivir, hombre, con alegría, amada usted, hombre, con que Julio está vivo, y salimos como a las 3 de la mañana, del hotel Tequendama, llegamos ahí, donde doña Delia, pero como íbamos a ir a Panamá, nosotros no nos acostamos, nos quedamos ahí, tomando el trajito, mis llaves, cuando ya llegó la hora, de las 8 de la mañana, salimos para el aeropuerto, y llegamos al aeropuerto, con el mismo swing que estábamos acá, y llegamos, y bebe trago, y ahí que iban unas muchachas, y va hasta doña Cecilia, la esposa de López Miguel, y cuando íbamos en el avión, empezamos a tocar, Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, ay, Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, ay, que carajo, y eso fue así, ese avión salió de aquí, ese hijo de... cuando nos dimos cuenta, ya estábamos allá, y bajamos del avión, cuando yo soy el gerente allá, en Panamá, era el doctor Tundangón, cuando vamos en el pasillo que vamos andando, hay una puesta de vidrio, la cuna estaba abierta, y la otra estaba cerrada, y yo voy con mi hijo, Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, ay, Panameña, 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 vida mía, y yo con cometón, y voy del lado del vidrio, y Pablo López, que va hacia, y Emiliano Zuleto, fue enterar, yo llegué hacia el vidrio, y fue como, llevo el bombo alante, el bombo que pegó en el vidrio, seguimos tocando, y ya llegamos allá, y entonces, ahí, nosotros fuimos para el hotel, ellos se fueron para la casa del doctor Tundangón, yo fui también, fuimos toito, pero nosotros no duramos mucho, yo sé que Emilio se quedó allá, pero cuando se vino, se traba una botella de, de whisky, ¿qué piensas? carajo, nosotros tanto veníamos aquí, a Panameña, y nunca hemos ido, no hemos ido por donde las pelas, y yo, mierda, carajo, es da millón, y yo, vamos, y yo, la botella metió en la mochila, y por ahí, por la esquina del hotel, pasaban los buses, como es que dicen, los buses, Kiva, parece que, Kiva, Kiva, ese, sí, llegamos, cruzamos la calle, le preguntamos, oiga, por donde queda, aquí la cosa, oiga, de las pelas, y dice, esa es en el Fénix, ahí, por la esquina del hotel, donde está, están pasando las Kiva, ahí, se paran y la cogen, cogemos, y nos paramos, cogemos la chiva, como llevábamos la botella, teníamos hambre, llegamos a un restaurante, que está antes de entrar en el Fénix, cuando llegamos ahí, y dice, hay comida, dice la señora, así hay, y ustedes, ¿dónde son? y dice, nosotros somos colombianos, ay, colombianos, yo no gusto de ellos, colombianos, ahí, doña, porque dice así, si sabemos, no hubiéramos llegado a comer aquí, dice, no, no, tranquilo, ya, la comida es aparte, pero ella estaba, que se tuteaba, en la risa, la raíz, no sirvió, no sirvió, comimos, y van para el Fénix, y yo sí, vamos para el Fénix, si van para allá, esa botella no la lleven, porque no se la dejamos entrar, déjenla aquí, la dejamos la botella, fuimos allá al Fénix, tuvimos, vimos las peladas, y salimos, cuando llegamos acá, donde ella, es que nos dice, yo les di así, por puro paro, yo los quiero mucho, todos ustedes, porque yo estoy aquí, por un colombiano, porque la única, ella que yo tengo, es de uno como ustedes, músico, un músico que vino aquí a Panamá, me hizo, me enamoró, porque me gustó, y me hizo esa pelada, y de ella vivo, yo los quiero mucho, es que ya, nosotros salimos contentos, nos vamos al hotel, Julito estaba con la, la cantareza, de que ya sabía, donde estábamos nosotros, que llegó al hotel, y preguntó, y nosotros no estábamos ahí, cuando ratico, llegó Ruy, llamó a la piel, y dije, aló, con quien, con Julito, y andé esta, mierda, Ruy, yo si supiera, hombre, no fue, yo conmigo, estábamos en el Fénix, y andé eso, que es eso, digo, el Fénix es la cosa, de las peladas, hombre, sí, sí, ay, nosotros vamos también, pero, esperate, ya me hablamos con, con ella, llegó y llamó, y ella, y ella, y ella, dice, que Julito, que, este, nosotros, Pablo y Emiliano, y yo, lo vamos ahora, para la pieza de Cato, que vamos para el Fénix, van para el Fénix, sí, nosotros, vamos para el Fénix, con Cato, pero este Fénix, cuando Delia, los años que Delia, antes, era el mercado, de las cosas típicas, y Delia, como quien le gusta, ella dijo, que, que,